La Iglesia de Jesucristo 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 Me encanta cuando Los jóvenes me dicen Me encanta cuando los jóvenes Se llaman Satanás La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Cuenten conmigo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Hay hermanos Jairo de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo El portón se abrió Y pudimos salir Igualmente Y la Iglesia de Jesucristo A la Iglesia de Jesucristo Y 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 la Iglesia de Jesucristo Se está perdiendo Y la Iglesia de Jesucristo Dice la Iglesia de Jesucristo Y 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 la Iglesia de Jesucristo Santo es el Eterno Dios Aleluya Verso 6 Dice la Biblia Unimos pues Bajo las poderosas manos de Dios Para que el os exalte Cuando jueguen vietnam Y echando toda Vuestra ansiedad sobre el porque Él tiene cuidados de vosotros ser sobrios y velados porque vuestro adversario es el diablo como el único que anda alrededor buscando a quien devorar a quien le decimos en esta primera parte en usted hay una gracia hermosa nos llevamos bien somos un equipo de trabajo en la iglesia de Dios a Dios de los nubes ninguno en ningún momento ha renegado en ese lugar sino que se ha mantenido firme y sé que el enemigo ha visto su buena actitud el enemigo alrededor ha visto su buena actitud en la iglesia y va a tratar de devorarlo, como dice la Biblia porque Él anda como león rugiente buscando como devorar y va de repente a buscar algún mento va a maquinar porque el enemigo pasa maquinando veinticuatro horas ¿verdad? para encontrar un método para poder destruirle a usted pero si usted se afirma parado en la roca que Cristo Jesús aleluya no habrá ningún viento de doctrina que lo derrime ni para la izquierda ni para la derecha sino que se mantendrá firme aleluya como buen soldado de Jesús aleluya a su nombre a su nombre aleluya que tremendo que tremendo si algunos mesanos se han apartado es porque no fueron ese buen soldado de Jesús pero yo sé que usted está en este lugar vestido aleluya con la coraza del evangelio de la paz el mundo conoce y usted es libre y usted tiene a Cristo Cristo real de Reyes y Señor y señores el mundo conoce a través de usted la verdad y el mundo será libre aleluya a su nombre y bueno es el Señor de la Iglesia hay una calidad había un proyecto que lo vimos hacer hasta ahora que sea el proyecto de esa gran vida sermosa hasta ahora bueno ahora vamos a traer material para empezar mañana o el lunes ya sin baterías inscribimos ahí en la página del whatsapp de la Iglesia verdad hermanos vamos a hacer las gradas para que el corteo salga precioso el día de la boda verdad vamos a hacer las gradas y alguien empezó a preguntar ¿qué va a necesitar el pastor? le pregunto el hermano Francisco el hermano Francisco ¿qué se necesita ahí? verdad cuántos bloques que se necesitan cemento arena cuánto de cemento cuánto de arena y en un solo día la Iglesia en un solo día se resolvió ese asunto aquí lo que se miraba color de hormiga fue ahora color de rosa color de bendición porque el Señor respaldó a través de usted el Señor trató de su mente todo y ahora la Iglesia tiene entrada cualquier persona que viene de repente en silla de ruedas y también entrar al normal para que puedan subir los demás hermanos aleluya ¿quién hace eso? el amor de Dios en usted se le dio aleluya aleluya pastor aquí tengo una bolsa de cemento tiene como cuatro meses mire algo pasión en ese momento que cuando el hermano trae bolsa de cemento la vamos a abrir yo me la traje por fe no creo que sí pero me la traje por fe y vamos a abrir y la abrió estábamos el hermano y yo hermano Francisco y yo no sé quién más estaba en ese momentito y mire cuando cuando abre el pie bolsa de cemento cuando abre el pie bolsa de cemento el cemento estaba bueno Iglesia a Dios piedra se le hicieron las piedras y se dio aquello para poder culminar aquella grana en solo un día le damos la gloria y la honra a él aleluya que bueno somos un equipo de trabajo muy especial en este lugar pero la Biblia nos abierta tenga cuidado porque anda el satanás alrededor como león rufiense buscando a quien devorar satanás no quiere devorar lo que está ahí afuera perdidos en el alcohol en la roca en el cigarro satanás va a querer devorar a usted que está aquí adentro en este lugar satanás ha visto que en usted hay una luz maravillosa y la muerte de Dios está en usted pero le vamos a recordar algo a satanás en esta hora quiero que vayamos a la Biblia primera de Pedro capítulo 2 verso 9 primero de Pedro capítulo 2 verso 9 aleluya que dice el Señor quien es usted en la iglesia mira lo que dice el Señor aleluya lo que es usted en esta hora aleluya que eso pese más que lo que le quiera poner el enemigo allá afuera aleluya voy a compartirle esta palabra dice el Señor más vosotros sois aleluya linaje escogido aleluya quien nuestro Dios es Jesucristo a través de su Santo Espíritu que el Señor lo llenó y lo escogió a usted para cosas grandes y maravillosas el Señor dice sois iglesia sois iglesia linaje escogido aleluya acuérdense de eso pero en el mundo te voy a ponerle algo para dividirlo a usted en la iglesia acuérdense no pero yo soy linaje escogido yo soy linaje escogido no me escogió Satanás me escogió el Señor soy linaje de Abraham soy linaje aleluya de Isaac de Jacob soy linaje de Israel por lo tanto soy linaje de Cristo Jesús aleluya que bueno es el Señor aleluya dice la Biblia soy linaje escogido real sacerdocio no es cualquier cosa ninguno no es cualquier cosa ah aquí va a ser silencio perdente ninguno no es cualquier cosa en esta linaje ni el más pequeño ni el más grande nadie es cualquier cosa usted es real sacerdocio sabe quien le dio la vestida nueva Jesucristo aleluya lo convirtió a usted en un real sacerdote aleluya a su familia como le dice al Señor nación santa aleluya su familia es nación santa su familia es nación santa aunque el enemigo quiera decir otra cosa allá afuera su familia es nación santa hermana china su familia es nación santa su familia es nación santa su familia su familia es nación santa aleluya la familia es una nación santa es un pueblo es una nación aleluya eso es lo que el enemigo ya sabe que es lo que hay en un ser iglesia por lo tanto el mandato como el rugiente allá afuera pero recuerde no el Señor me dijo yo soy linaje escogido tengo real sacerdote mi familia y yo son una nación santa aleluya pueblo adquirido por Dios aleluya quien lo compró a usted Jesucristo no pende la muerte allá en la tierra cruz pueblo adquirido por Dios estábamos destituidos de la gloria de Dios pero el Señor nos adquirió aleluya cuánto te logra cuánto quiere decir el Señor a Satanás cuánto quiere que te dé por eso que te desobedece por eso que andan en delitos y pecados allá afuera cuánto quiere decir Satanás perdón el Señor a Satanás cuánto quiere decir el Señor a Satanás porque estábamos esclavizados estábamos muertos sin gracia Satanás no le puso un precio económico no le dijo dame mil dólares no dame un millón de dólares no le dijo eso y le dijo dame tu sangre dame toda tu sangre que no quede ni una sola gota en tu cuerpo sabe que dijo Jesucristo y que rebelde era mucha que hiciste y Jesucristo dijo va pagado va pagado no importa cómo estábamos en aquella jaula cómo estábamos en aquel lodo llenadoso para el mundo no valíamos nada pero para Jesucristo valemos la presión que murió en aquella cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia de la gloria Él nos ha perdonado nuestros pecados nos controló a precio de sangre por eso la próxima vez que Satanás quiera levantarse en contra de la iglesia recuerde a mi papá Dios me dijo que yo soy linaje escogido nación santa por lo que digo por Dios tengo real sacerdocio aleluya recuerde esas palabras por usted no es cualquier cosa un sentido del rey del rey y señor y señor a su nombre a su nombre gloria le tenemos Dios no es cualquier cosa iglesia no es cualquier cosa Satanás no hay que entrar con el hierro sin nada ah ayer no regresa allá donde el pastor está si que era aquí que era eso allá que se lo haya que era otro ah que la esposa cuando cae mal que quiera ah que los hijos que tienen una guardita para que la hija guardita que eso aquí que el otro porque tiene una taquita se va a inventar algo ah que hay un hombre ahí en la puerta y que ese hombre es muy estricto y por ese hombre no quiere ir a la iglesia verdad porque ese hombre pelea mucho conmigo y ese hombre me delata verdad y le pone que a usted por eso no vuelvo a ir a que ir a la iglesia Satanás se va a inventar a Colomar un ridículo un ridículo para sacarlo a un ser que manténgase y usted manténgase y yo voy a estar en este lugar también junto con usted alabando y bendiciendo al eterno Rey de Rey y Señor de Señor en esta presión que ahora no killed le formuló su hijo no no ni Gracias.